...Gavina. Preparándose. Partieron. La delantera, Nietazo. Nube negra, corta distancia, Tío Milo por fuera. Tres casi iguales. Por los palos, Macrix. Nube negra en la delantera. Segundo se ubicó Don Burro. Este a corta distancia, queda la delantera, la curva de los 900. Segundo, Nube negra, Tío Milo. Cuarto, Macrix. Quinta por fuera, Mia Ragaza. Sexta, Suiza Nortina. Séptimo, último, Romance a cuatro cuerpos, girando la curva. Estado quedó, Nietazo. Último lugar es Doña Gabina y Tai Chan. Don Burro en la delantera. Segunda, Nube negra. A medio cuerpo. Tercero se ubica Suiza Nortina. Cuarto, Macrix. Quinta, Mia Ragaza. Séptimo, Tío Milo. Séptimo, último, Romance. 300 metros finales. Don Burro mantiene el primer lugar. Segundo, Macrix a cuerpo y medio. Tercera por fuera, Suiza Nortina. Cuarto, Nube negra. Sigue en la delantera, Don Burro. Último, 150 metros. Y Macrix comienza a cortar distancia. Y va pasando fácil al primer lugar. Segundo, Don Burro. En el tercero por fuera, Suiza Nortina. Y gana Macrix. A Don Burro. Tercera, Suiza Nortina. Cuarto, Nube negra. Quinto, último, Romance. Sexto, Mia Ragaza. Séptimo, Taichano. Octavo, Tío Milo. Dos últimos, Nietazo. Y Doña Gavina. Doña Gavina. Tercera, Suiza Nortina. Dúo décima carrera. Primero, el dos, Macrix. Segundo, el tres, Don Burro. Tercero, el diez, Suiza Nortina. Cuarto, el cinco, Nube negra. Quinto, el ocho, Mia Ragaza. Ganada por un cuerpo, un cuarto. El tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto a tres cuerpos y medio. El tiempo, un minuto, siete segundos, 64 centésimas. Recordamos que una vez que ya cerremos la transmisión respecto de la jornada del Valparaíso Sport, les iremos con el hipódomo de Mountaineer. Cinco competencias tendremos, cinco carreras vamos a tener luego en el hipódomo de Mountaineer. La que viene va a marcar el remate de la apuesta triple. En mil seis metros, el enganche está en siete mil cincuenta pesos para el remate de la primera apuesta triple, la que partió en el hipódomo de Pimlico. Ya, vamos con la reiteración, aquí está. Nube negra a medio cuerpo. Tercero se ubica Suiza, Nortina. Cuarto, Macrix. Quinta, Mia Ragaza. Sexto, Tío Milo. Séptimo, Último Romance. Trescientos metros finales. Don Burro mantiene el primer lugar. Segundo, Macrix a cuerpo y medio. Tercera por fuera, Suiza, Nortina. Cuarto, Nube negra. Sigue en la delantera Don Burro. Último ciento cincuenta metros. Y Macrix comienza a cortar distancia. Y va pasando fácil al primer lugar. Segundo, Don Burro. En el tercero por fuera, Suiza, Nortina. Y gana Macrix a Don Burro. Tercera, Suiza, Nortina. Cuarto, Nube negra. Quinto, Último Romance. Sexto, Mia Ragaza. Séptimo, Tachano. Octavo, Tío Milo. Dos últimos, Nietazo y Doña Gavina.